Y bueno señoras y señores sean bienvenidos una vez más al gameplay de The Last of Us parte 2 Y vamos a seguir donde nos habíamos quedado Cambiar la pantalla Tengo algunas cosas en la cabeza Avísame si quieres hablar del tema Ok Una vez más si no lo han hecho por favor suscríbanse, denle like Consideran ser miembros del canal y espero que disfruten Rezagados ¿Cuántos? Unos cuantos Mi manipulador ¿Quieres intentarlo? Claro ¿Estás seguro? Quiero compartir ¿Ves ese letrero de ahí? ¿El rojo? Intenta darle Buena forma de sacarlos de donde se esconden Mierda Debes calcular que la bala va cayendo Eso es El sonido los atrae Estamos de patrulla Mierda Mierda Que bizco No, que bizco Mierda Ay, la pierna No, tengo que calentar Ay, las piernas Son todos Suele haber más por acá si quieres seguir disparando Ok Vamos, vamos ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura Bueno, no lo sé Revisa el cobertizo Parece que bajaron de la colina ¿Por qué? Y uno Un animal muerto Mira cerca de esa camioneta Están devorando ese ciervo de allí Quizá tienen hambre Ay, qué mentira Epa Talento innato Todavía veo dos ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ¿Dónde está el último? Buenas No lo veo, peón A ver Debajo de esas cabinas Junto a esa torre ¿Lo ves? No, peón Lo veo de águila a ese man Ay Oh Lo estás logrando Sí Cuántos más Sin prisas Mejorarás Te muevas Oh Bien hecho Vamos A la bala Y Tendré que contárselo a Joe Y hay un par más Oh Boom Espero que Joe Le haya revuelto ese guiso Seguro que está todo quemado en el fondo No veo a más Sí, yo tampoco Muy bien Entremos A ver si ya regresó Joe Claro Entrégamela Gracias por eso Lo que necesitaba Claro Damas primero Bien Yo no puedo decir nada Pero Joe está preocupado por ti No hay De qué preocuparse Seguro que es así Pero si no hablas con él Va a pensar que algo anda mal Pero sí le hablo Ve más allá de un simple Saludo El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados Ellie pudo probar mi mira ¿Te gustó? Sí, se siente bien Ah Veo que Todavía no le cambias las cuerdas No sabía que debía hacerlo Sí, tú Conseguiremos nuevas Sí Hay una tienda de música cerca Seguro ahí tienen cuerdas Igual es una zona Que tenemos que revisar Yo puedo vigilar ¿Qué dices, niña? Claro Vamos Y ahí está la señal Seguro no quieres venir Ve ahora Está esperando Un momento que te Tengo que esperar ¿Qué hace Sabash Starlight ahí? Seguro que es de Joel Cool ¿Más que puedo coger por acá o nada? Aquí están Ahora te fascina el puesto de observación Solo me aseguro de tener todo Quizá no necesitas las cuerdas A mí me pareció bien Vamos allá Sí, suena hermoso La polva fue otra vez No entiendo ¿Vienes? Sí Sí ¿Por qué siempre se ofrecen a hacer patrulla aquí? Tiene el sofá más cómodo entre los puestos de observación Me siento junto al fuego Levanto los pies Magia ¿Y Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta ¿Y tú? Ah, ya sabes Encontré dos corredores en una casa Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas Creo que aún estás muy joven para eso Disparo mejor que cualquiera de ellos Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que Mira, si crees que puedes hacerlo Te creo Ok Gracias Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora Ya sabes Para ver cómo te va Muy bien ¿Recuerdas esos... ¿Comics de Savage Starlight que te gustan? Sí Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día ¿Te gustaron? Sabes No es realmente mi estilo La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte Sí Él se lo merecía completamente Qué gracioso La tienda de música está por aquí Tendremos que dejar los caballos ahí Sí Suena bien Ahí está la tienda de música Sí, la veo Tengo que esperar primero No rompamos los cobrones No rompamos los cobrones Eh... Ok Nada, vamos a seguir Vamos Vamos Maldición Ok ¿Necesitas ayuda? Yo puedo Creo que no podremos Pasar por aquí No sabía que vivían Diablos Antes podía cruzar esto nadando Bien ¿Y ahora qué? Bueno, si te crees capaz Podemos intentar atravesar el hotel Cuenta conmigo ¿Cómo? ¡No! ¡Me puta la cagué! A ver Guíame Puede ser algo ¿Crees que puedas caber ahí? ¡Ready! Puedo probarlo Con cuidado ¿Sí? ¡Sí! ¡Pasé! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Bum! ¡Bum! No vaya a aparecer nadie Por aquí Por favor ¿Ves algo? Eh... Buscando Ministros Palitas Usual ¡Bum! ¡Bum! Pues hola ¿Qué tal? ¿Impresionado? No Estás muy delgada Tienes que comer más Vuelve a la vida, por favor Eli, ven, creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas, ponte la máscara ¿Es necesario? Estamos solos ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok, muy bien ¡No! No hagas estupideces Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no debes Nunca se me ha olvidado No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jessie, ni a Dina, ni a... Claro que no Bien, bueno ¿Ya estuviste aquí antes? No, patrullamos las calles Ahora siento que fue un descuido Tal vez No hay nada Balitas, balitas, cobre, balitas Cerro todo Parece que le dispararon hace tiempo ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé ¿Es de los nuestros? No Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado Este no es tan joven Tal vez simplemente entró ¿Y ahora? Por aquí Eli, ven Estamos de patrulla, ¿no? Ok Acabemos con ellos Ven, ven ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Quién me estaba viendo? ¡Ay, se tiró! ¡Ay, maricón! ¡Más infecados! ¡Alerta! ¡Se rey, se rey! ¡Ay, no! ¡Pero me los cubrí todos! ¡Cuidado, man! ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Adiós, la dió! ¡Esto, caíza! campanitas no hay por aquí ya voy ya voy vamos a esperar no, 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 no y y en toda la baisa ¡Uy! ¡Uy! ¡Tanto ya leñala a todos sin malo! ¡A la derecha! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Chato! ¡Hay más de ellos! No hay más clickers aquí Los que hayan otro clicker ¡Pare que se me ha ido! ¡Ey! 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 ¿Qué hizo? Joel Creo que lo hicimos Supongo Buen trabajo, niña ¿Y qué dices si dejamos las guardas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca Pero creo que la única salida está hacia adelante No, niña pues Pero rapidito pues Eso podría ser interesante Voy detrás de ti Rápido, rápido No, niña No, niña No, niña No, niña No, niña La única Ay, niña Como creado Entonces el... ¡Muera, esa voz! ¡Qué percaso que nos haría! ¡Oh, oh, wey! ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Hijo de puta! ¡Ay, no! ¡Guau, Joel! ¿Dónde está? ¡Ay, pero nos podemos pegar todas en el muro! ¡No! ¡Ay! ¡Y un campeón! ¡Vamos! ¡Mierda! Estuvo demasiado cerca. ¡Bua! Sí, pero lo logramos. Claro que sí. ¿Estás bien? Además de estar muy viejo, nada que una buena noche de descanso no me quite. Quiero salir de aquí. ¡Bum! ¡Vamos, pez! Ah, se le quito la máscara, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Y si hay dos gordinflones atrás? ¿Soldará bien? Ya no hay esporas. Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un gordinflón por aquí. Sí. Jesse y Dina no lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti. No, Jesse y yo solo somos amigos. No, mira, 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 tengo bueno que para este tipo. Pues, te fallo con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. ¡Bum! Balas y balas. Vamos. ¿Crees poder pasar por ahí? ¿Ya viste qué es? Está haciendo el tatuaje, ¿eh? Sí. Listo. ¡Eli! ¡Los! ¡Los! Gracias. Sí. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Ay, niña, triste. Le disparé. Pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los Luciérnagas, dijiste que había decenas como yo. ¿Tú crees eso? Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los Luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. Intenso, intenso. Qué buenos momentos. Jesse se durmió. Oye, déjame hacerlo. Ay, 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 ay. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Avi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jesse descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Eli. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. Bombas pues mía, en bombas. Bien, si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Sigo la ruta 5, localizarán hora. Que me diga dónde está Abby. Fácil. Debería ser una tapita por acá. Vamos a hacer las chicas. Acá no tengo galas de chula. Debería ser una. acá señores no hay nada es el tercer día no 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 tengo que pasar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ey! ¡Suscríbete! ¿Tienes? ¡Selentar! ¡No! ¡No! ¡Que vas! Listo, listo, listo Listo, listo, listo A ver,ダ through, listo 가� Miz, get me there, pay me there ahhh ¡Toma! 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 ¡Cora! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, marija! ¡Una hine! ¡Uf! Uff! ¡Uff! Dios. ¿Qué es para correr rápido, hermano? ¡No! ¡Viste los árboles! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Cómo va, señores? Bien, bien, bien. No creo que estamos listos. Muy bien. 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 Ya me voy a volver a meter. Ok, velocidad de movimiento. Estaría el modo escucha. No voy poniendo la punta del helado. Oh. A ver este solo para tener la siguiente habilidad. Ah. 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 y 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 a ver se me hace la cabecita pues chao gracias con toda la carita de bebe que diablos gente y todo sano queriendo mejorar las armas y 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 por eso no pueden conmigo y ¡Suscríbete! ¿Qué es el...? Perdón. A ver... ¿Qué aniversario? ¿Qué es el... ¿Qué es el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad, no sé. Voy a intentar. ¡Rayos! ¿Cómo era? ¿Cómo era? 10, 4, 13 o 10... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Mierda! Me va a tocar una nota o algo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta! ¡No! ¡Ay! ¡Me la voy a una! ¡Ay, ay, ay! Bueno Nada que hacer ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Bien! Ahí está el hospital Mierda Pensé que estaría cerca No pasa nada, tenemos tiempo No pasa nada, no pasa nada Ok 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 Y ahora entonces, ¿pa' dónde? No es una buena señal, si está bien empieza a correr Huele mal Oh No sé cómo pinta este Maldito lobo, te lo mereces Y Ay, con orrea, sabía Sabía No, 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 no Cielos Qué mal Me arruinaron Bueno, todos por siempre Había estado ¡Oh, qué feo! ¡Genial! ¡Oh, oh! ¡Ay, mánica! ¡Aceñadores! ¡Crabros! Tengo que encontrar una salida ¡Está pegando por la espalda, güeyón! ¡Y mierda! ¡Los escucho! ¡Los escucho! ¡Los escucho! ¡San! ¡Gracias! ¡Los escuchamos! ¡San! ¡San! No, no. Un mensaje pequeño. No, no, no. ¡Ya hizo! ¡Boom! ¿Ya? Vamos a chingar más la vida. ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Ay, mareca! ¡Ay, unos regas! ¡Bien! 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 ¡Ay, me equivoqué botón! ¡Bien! 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 ¡Dios! ¡Yes! ¿Ves? Vamos a correr antes creo que ya. Ya, no hay nada más para coger Ok Ok Oof Ay no, tienes que subir a hacer las cosas Bien, a bajar hacia la calle Ok Vamos a ir Ay no, no, no. No, no no, no, no. Tengo que salir, tengo que salir. Tengo que salir, no estoy en el cuerpo. ¡Venga, se iré creo! ¡Ay! ¡Qué tirase! ¡Qué tirase! ¡Ya loca! No, me voy a coger Todavía Muere, muere, muere Muere, muere la espalda ¡Ajú de puta! ¡Gajaja! ¡Pistis, pero nadie me mata! ¡No! ¡Ajú de puta! ¡Ay, Nader! ¡Ajú de puta, por favor! ¡Hora de irse! ¡Ay, mierda! ¡Ajú de puta! ¡Ay, marica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Me toques! ¡Ay, no! ¡Ay, qué hueá! ¡Este mal parido, eh! ¡Me cojo! ¡Yooo! ¡Ajú de puta, ay! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Es pesado, que no le pasó nada a este video. Maldita searon. Maldita searon. Cuesta, cuesta. Sáquenme de este maldito lugar. Ahora sí. Regate un pez, eso. Libertad. Ok. Donde rayos terminé. Bueno, señoras y señores, vamos a dejar hasta ahí una vez más. Muchas gracias por sintonizar. Suscríbanse, denle like, compartan, consideren hacerse miembros del canal. Estos son los videos que YouTube cree que deberían ver ahora. Y nos pillaremos en la próxima. Chao.